Arrasando El yambú sonó Mueve bien los pies Con este ritmo sabroso Mueve bien los pies Con este nuevo son Que el yambú no se se Ay, el yambú llegó Ay, el yambú sonó Vamos a rumbear Con este ritmo sabroso Vamos a rumbear Con este nuevo son Que el yambú no se se Ay, el yambú no se se Ay, el yambú no se se Ay, el yambú de hecho ya rayo Nunca se vacuna Ay, con Richi y Capobi la pusimos en la luna que se abrosura El Chabu no sé, que no para, que no para, que el yambú sigue pa'lante No hay quien lo aguante, el Chabu no sé, rumba que rumba Pa' los rumberos, baila la caballero, el Chabu no sé Sigue lindo el yambú, ay, yambú del monte El Chabu no sé, que dice yo ya rollo que allí canta el sinsante El Chabu no sé, que es Chico Richi y Capobi la cosa está buena lo dicen en Cartagena El Chabu no sé, que es Santa Marta Barranquilla y el Choco hasta allá El yambú llegó, el Chabu no sé, sé Arriba Puerto Baitán Arriba Puerto Baitán El Chabu no sé, que es Santa Marta Barranquilla y miimbus El Chabu no sé, que es Santa Marta Barranquilla y su Po'ta El yambú sonó Vamos a rumbear Con este ritmo sabroso Vamos a rumbear Con este nuevo son que el yambú no se hace El yambú no se hace Yo me dice que el yambú es pa' la gente que baila Que se aprieta bien la tanga y que mueve las espalas como tú El yambú no se hace Para no ser rumbear, te digo que el yambú, el yambú no tiene igual El yambú no se hace Que no pare, que no se hace El yambú sigue pa'lante y pa'lante El yambú no se hace Oye, con este yambú sin duda alguna la pusimos en la luna El yambú no se hace Que el yambú está en tiempo a España Y para cantar no hace falta mucha maña El yambú no se hace Maña, 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 mañoso Dice yo y arraño que el yambú sigue famoso Que no pare, que no pare, que no pare mi yambú Si el yambú no se vacuna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!